¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Chise Hattori, y soy la protagonista del anime Mahotsukai no Yome, mejor conocida como Aesit Malnus Bray. También soy la aprendiz y esposa de Elias. Yo siempre fui una chica fría y solitaria, hasta que Elias me compró por ser una Sly Peggy. Una especie de persona que puede controlar magia y atraer cualquier tipo de criaturas. Bueno, creo que eso es todo lo que tengo que decir. Bueno, como chiste, claro. ¿Cómo puedo decir eso en un tono tan tranquilo? ¿Cómo fue que terminaron así? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo sabrán? Yo soy la chica que le da voz a Chise en Link of FanDub Studios. Y bueno, mi canal es Teli-chan. Ahí subo covers de anime y K-pop. Todas las actuaciones que subo en mi canal son hechas por mí. Me gusta subir a actuaciones que no son mías, a no ser que sean en grupales. Tengo mal presentimiento. Gracias a una publicación que hizo el fundador de este hermoso y maravilloso estudio de fandom. Y bueno, yo mandé un demo de voz. No audicioné para Chise en particular, o sea, mandé un demo de voz para ver en qué personaje podía quedar. Ya que estaba recién conociendo la serie, había visto las ovas. Y bueno, me llamó mucho la atención. Perdón, tan cansada estaba. Bueno, me gusta que sea tranquila y serena. Y que también vaya ganando un poco más de cariño hacia Elias. Y bueno, que a pesar de que es un personaje que ha sufrido muchas cosas. Igual vea este trato con Elias como una forma de aprovechar el tiempo. Al menos así lo veo yo. Bueno, no sé. No es que no hay algo en particular que no me guste de ella. Quizá podría decir que me gustaría verla un poco más expresiva. Menos formal. Ya que en general me gustan los personajes más, como decirlo, alegres. No tan relajados. Pero en general no hay nada que me guste de Chise. Solamente me gustaría verla como otras facetas de personalidad. Eso. Solamente me gustaría verla como otras facetas de personalidad. No, 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 no. Sería que, no, 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 no. No. Gracias por ver el video.